Tú me conoces bien, y esto dice... Todos saben que él es un marido, no tiene vida nunca con tus enemigos Aplica castigo con su martillo, y entre los malandros es muy conocido Le gusta su jale, le gusta la adrenalina, él no tiene miedo a perder la vida Es un valiente, es un combatiente, es miedo a la muerte, te topa de frente Todos lo conocen en cada regimiento, saben de su vida, de todo su talento Pocos lo han visto y saben de su rostro, pero accionando se considera un monstruo Forjado entre comandos, no le ves a matar, el terror de los malandros en cada ciudad Nacido en Reynosa, él no se sabe ganar, él es el marino loco, está listo a apasionar Arrame 16, patrullando en convoy, con toda su gente, listo para el topón Es del 1P, es un soldado sentinel, nunca lo verás caer, siempre lo miras de pie No se puede negar que por mucha gente es amado, es un ejemplo para muchos soldados Pero para los malandros es el más odiado, y entre grandes capos es el más buscado Pues sus métodos que aplica son poco aceptables, el castigo que le imparte a cada culpable Es un guerrero, nunca tiene compasión, siempre va adelante cumpliendo con cada misión A los delincuentes los humilla y les hace pedir perdón, los graba y los castiga, esa es su diversión No le gusta que en este trabajo mencionen a Dios, carga un martillo y la apodan el señor Todos saben que él es un marido, no tiene vida nunca con sus enemigos Aplica castigo con su martillo, y entre los malandros es inconocido Le gusta su jale, le gusta la adrenalina, él no tiene miedo a perder la vida Es un valiente, es un combatiente, sin miedo a la muerte, te topa de frente Todos lo conocen en cada regimiento, saben de su vida, de todo su talento Pocos lo han visto y saben de su rostro, pero accionando se considera un monstruo Forjado entre comandos, no le puedes matar el terror de los malandros en cada ciudad Nacido en Reynosa, él no se sabe rajar, él es el marino loco, está listo a apasionar No son varios los tropeos que ha exhibido en sus videos Anda entre tiroteos, disparando y sin miedo La adrenalina a tope va recorriendo su cuerpo Atrapa a los mañosos o los deja muertos Es un elemento respetado y admirado Entre grandes mandos y grandes sicarios La infantería de la armada la ha hecho su casa Combinando diversión cada que sale de casa Se le bota la canica, pero siempre bien atento Se agarra un malandro, música son sus lamentos Les hace decir cosas que nunca pensaron Los tortura como ellos nunca lo imaginaron Aunque derechos humanos le quieran atar las manos Él tiene un pacto con su pueblo mexicano Por donde ha pasado siempre ha dejado huella Y a varios generales les ha brindado una estrella El día que él muera lo hará con su bandera Mientras siga vivo retumbará en cada frontera Sobran las hazañas que lo han hecho brillar Mientras siga activo resultado siempre les dará Oye, otro hit más El marino loco Tú me conoces bien Yo soy Jace Corris El desflop El desflop blindado Ajá Ok Yo soy Jace Corris El desflop blindado Esto es El marino loco Uno Mendoza Ajá ¿Desde dónde? Desde México ¡Cabr!